Un experto en la materia, lo tenemos a Daniel Montoya del otro lado. Daniel Milagro, Sandillán te saluda, muy buen día. Milagro, muy buen día, un día soleado que estuvimos en Buenos Aires con 10 días de lluvia seguidos y bueno, el sol salió el domingo electoral para algunos y por supuesto para otros no, fue un gran chaparrón y bueno, y felicitarlo de nuevo por ese fondo musical, telequinesis, soda estéreo, no esperes más de mí. Qué lindo Gustavo, claro, qué lindo. Hay que alegrar un poco, ¿no es cierto? Hay que alegrar y en medio de un clima tan complicado. Daniel, nos adentramos un poco a lo que es la agenda del análisis político de estas PASO 2021 y digo, ¿qué lectura haces? ¿Qué ha quedado, sobre todo en estos dos grandes frentes que estaban midiéndose? Digo, ¿qué ha quedado? No, a ver, digo, una primera lectura, que digo, más allá de las victorias y las derrotas, ganadores y perdedores, que ya lo vamos a analizar un poquito. Me parece que hubo lo mismo un gran ganador el domingo, que hemos sido todos en general. Fíjate que hubo vaticinios antes de la elección referidos a que iba a haber un nivel de participación muy bajo. Algunos especulaban con 10%, otros peor, 12%, 15% menos, lo cual hubiese sido un golpe muy grande para el sistema en general. Dado, vos viste, todo esto de la pandemia fue un golpe tremendo para todos los oficialismos en general en América Latina. Hemos visto todo lo que ocurrió en Chile durante este año, el año pasado, los disturbios en Perú. Bueno, estamos viendo Brasil, prácticamente la calle Tomás, y el otro día Bolsonaro al borde de amenazar al Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, prácticamente con cerrarlo, impugnando un juez, una cosa donde estamos viendo toda una cantidad de episodios en América Latina, una inestabilidad bárbara, ni hablar del caso de Venezuela. Llegó inclusive hasta Estados Unidos, fíjate, en el proceso electoral perdió el oficialismo, vimos todos los disturbios que hubo, inclusive con una toma sin precedentes del Capitolio. Y me parece que, fíjate, con todos los problemas, la malaria, estamos hablando de un país que combina un 50% de pobreza y de inflación, bueno, en muertos por COVID prácticamente en el ranking, en el top 10, en muertos por millón. Bueno, más allá de eso, fíjate lo que ocurrió el domingo. Se ve que hubo una telequinesis ya utilizando la cortina musical. La gente salió a votar. Queda claro que a los argentinos nos gusta votar, más allá de que hubo manifestaciones de bronca, pero mayormente han transcurrido dentro del sistema. O sea, hay algunas alarmas, pero es como que el sistema político argentino, más allá de los problemas y de los imbronazos y de los fracasos estrepitosos en el plano económico de ambas fuerzas políticas, está logrando procesar las demandas populares. Y bueno, por supuesto, se han manifestado, por supuesto, hay signos de alarma y de preocupación. Por ejemplo, una primera lectura aparecieron un inédito, inusitado porcentaje de votos en blanco y de votos impugnados en distritos electorales grandes, como en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Mendoza, hay un número de votos blancos impugnados que son bastante altos, yo te diría alrededor de 10%, un porcentaje bastante mayor al de elecciones anteriores. Y después, bueno, en cuanto ya a la manifestación de fuerzas políticas, vemos que se han consolidado dos fuerzas que están al borde, ya sea para el lado de la derecha o para el lado de la izquierda. El batacazo de Javier Milei en la ciudad de Buenos Aires con su 14%, y bueno, en la provincia de Buenos Aires la tercera fuerza ha sido la izquierda. Y bueno, esas son dos fuerzas justamente, dos fuerzas duras, por supuesto ideologías antagónicas, pero que han tenido un crecimiento que justamente ha sido a expensa de las fuerzas principales. O sea, en el caso de la izquierda seguramente ha crecido a expensas de los votos del oficialismo, sobre todo hay un componente más de centro izquierdo, de izquierda dentro del frente de todos, bueno, desencantado que ha ido a Delcaño en la provincia de Buenos Aires. Y después en el caso también de sectores en una de esas que venían adhiriendo a Juntos por el Cambio, que han tenido también una sangría de votos hacia espacios de estos ya más protestas, más duros, como el caso de Javier Milei. Pero bueno, digo, más allá de eso, volviendo al tema, esto es algo que lo hemos visto en Europa también, en sucesivas elecciones, es como se consolidaron espacios que están en los bordes. Y eso tiene que ver, por supuesto, con la crisis del sistema político, pero bueno, más allá de eso, que por supuesto uno se preocupa con algunas manifestaciones que hay, pero bueno, es como que el sistema político está digiriendo las demandas, los conflictos, y sin, no vemos ni sangre, ni muertos en la calle, y tampoco manifestaciones, gente rompiendo cosas, o sea, no hay nada que te diga, digamos, que la gente no está canalizando sus broncas y sus demandas por vía del sistema político. Bueno, por supuesto, el gran título general, un piñazo enorme para el oficialismo, en lugares a ver. Nosotros veníamos conversando, milagros, algunas cosas respecto a la elección antes, las derrotas de las provincias de la zona núcleo, y ahí cuando digo provincia de la zona núcleo, incluyo todo el interior de la provincia de Buenos Aires, donde vos estás puntualmente, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, la verdad es que en estos casos estas derrotas eran muy previsibles, descontadas, se sabía donde había elección de senadores, que el frente de todos va camino a perder a sus senadores, pero hablamos de un escenario donde quizás estuviera perdiendo tres o cuatro senadores, de darse, de confirmarse en noviembre los resultados que hemos visto este fin de semana, el frente de todos estaría camino a perder seis o siete senadores, con lo cual ya es como que entra en riesgo, en peligro, el quórum, digamos, y el quórum, y con una señal política que implica muy grande, que es donde la casa, donde está la conductora del frente de todos, la gran, digamos, líder estratégica del frente de todos, que es Cristina Kirchner, que, digamos, sería ahí donde la oposición estaría registrando un avance enorme, y además con un dato prácticamente inédito, o sea, de toda la época de recuperación de la democracia, del 83 en adelante, el peronismo siempre ha tenido control del Senado, entonces, nosotros estamos hablando acá de un escenario que, si el peronismo llegue a perder control del Senado, realmente sería un dato, más allá de esta elección coyuntural, un dato prácticamente sin precedentes, y tiene que ver todo esto con las derrotas estrepitosas en lugares donde, ahí sí, los analistas, yo te diría, algunos que los negaron, y algunos que los subestimamos, y ahí me incluyo, respecto a, no nos imaginamos que el oficialismo tendría derrotas o mermas electorales en la Argentina profunda, ha tenido una derrota en la provincia de Chaco, en el caso de Formosa, donde vine ganando cómodo el espacio liderado por el gobernador Gildo y Fran, ha tenido una merma electoral de unos 10 puntos, después, bueno, ni hablar Santa Cruz, o sea, lo que digo, está perdiendo lugares donde, justamente, lo que estaban calculando muchos estrategas oficialistas, en la provincia de Buenos Aires se descontaba que por ahí el oficialismo iba a tener una victoria, pero apenas cómoda, muy finita, y que iba a tener un retroceso en cantidad de diputados, pero que esos diputados por ahí los iba a poder compensar con diputados de provincias más chicas, bueno, en este caso estaría, y después, imaginate, si uno proyecta noviembre, que siempre hay un envión, un plus de participación de alrededor de un 10, un 15%, yo te diría 12, podríamos pensar en 82, 83% para noviembre, bueno, ese plus adicional generalmente es de voto opositor, o sea, estamos diciendo que la paliza, la gran trompada que se comió del oficialismo en esta elección se amplificaría en noviembre, y quedan dos meses por delante, uno la verdad no se puede imaginar tan hablando que el oficialismo saldría con una batería de medidas para estimular más la economía, todo eso, pero no queda mucho margen en el contexto que justamente Argentina está discutiendo, un acuerdo en este momento con el Fondo Monetario, y justamente ahí está como en una especie, yo diría la situación esa famosa de Tupac Amaro, está como tironeado desde dos lugares y a punto de ser desgajado, digamos, el gobierno en ese sentido, tiene por un lado las demandas populares, esta elección encima, que de alguna manera le implica al oficialismo tener que pichicater más la economía aún, largar más dinero a la calle, todo eso, pero por otro lado tiene esta negociación delicada con el Fondo Monetario donde tiene que estar acordando pautas de déficit fiscal hacia adelante, un programa de 10 años, cierta, no puede, no va a consentir el Fondo Monetario en un arreglo de ese tipo, que vos mantengas que hay algo vital para poder estimular el consumo popular que es mantener atrasado el tipo de cambio, eso siempre ha sido una gran palanca electoral, bueno, eso en un acuerdo con el Fondo Monetario no puede pensarse en políticas de ese tipo, entonces, está atrapado el oficialismo en eso y con un agravante más allá del contenido de las medidas, que es la ausencia, fíjate que milagros que el kirchnerismo ha tenido dos derrotas de medio término resonantes en su historia que fueron las de 2009 y 2013, la de 2009 reaccionó quizás, lo tendría que hacer de la misma forma ahora con toda una batería de iniciativas políticas en aquel momento de la asignación universal por hijo, de estatización de aerolíneas, de los fondos de pensión, la movilidad jubilatoria, la ley PASO, o sea, largó un montón en aquel momento de iniciativas, estuvo muy activo y después se recuperó rumbo a las elecciones, más allá del hecho de este, por supuesto, también que quizás le haya dado un cierto envióncito en su momento que fue la muerte de su líder, pero la gran diferencia que había en aquel momento versus 2013 es que había una conducción política nítida que estaba en cabeza de Néstor Kirchner en aquel momento en el Frente para la Victoria. En 2013 justamente la reacción del oficialismo fue medio colgarse el travesaño después de la derrota y bueno, uno está pensando ahora que no podría hacerlo porque no tiene fortalezas económicas el oficialismo para poder hacerlo, tiene que maniobrar pero con este problema que la conducción política no tiene una conducción política nítida porque lo que proyecta Cristina Kirchner no se proyecta al ámbito de la gestión del gobierno, ella tiene un liderazgo que es más conceptual y por supuesto en las urnas es indiscutible, fíjate que el Frente de Todos ha sacado un 32% que justamente fue el caudal electoral que sacó Cristina en 2017 en aquella elección ella sola y su alma o sea, hoy el Frente de Todos no es nada más que los votos de Cristina Alberto Fernández no aporta nada en realidad él en términos de votos en su momento tampoco es que venía a aportar demasiado pero le permitió le dio esa flexibilidad para que el Frente de Todos obtuviese un 10% quizás de esos votos adicionales blandos que en esta elección quizás algunos de ellos fueron a la lista de Facundo Mánez otro de los grandes ganadores del domingo con su debut su bautismo de fuego electoral que se estimaba por muchos encuestadores en alrededor de 12% y terminó siendo un 16% y sacó un 40% de la interna y vemos el mapa quedó con conquista en 5 de las 8 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires es como que los dos grandes ganadores del domingo a nivel si uno pone la lupa en las figuras nuevas ha sido Javier Milay del lado de la ciudad de Buenos Aires y del lado de la provincia de Buenos Aires Facundo Mánez son como las dos figuras que han quedado como promesas a futuro por supuesto todo dependerá después de cómo se vayan moviendo y después por supuesto en lo que es el ámbito ya más general de la oposición por supuesto ha quedado ratificada por las urnas y con cierta audacia digamos la jugada en su oportunidad que hizo Horacio Rodríguez Larreta de hacer un enroque de candidato mandando a María Eugenia Vidal trayéndola a la capital y mandando a su vicejefe de gobierno Diego Santilli de la provincia de Buenos Aires la jugada salió muy bien y eso agregado a las derrotas de los candidatos que apoyó Macri en la interna tanto en Córdoba como en Santa Fe yo te diría Córdoba la más digamos impactante por el lado del liderazgo de Macri que apoyó visiblemente a Negri y juez digamos también tuvo le dio una gran paliza electoral de Domingo Negri bueno es como que hoy una novedad que arroja esta elección quedó ratificada la condición de Challenger de la oposición para el año 2023 por el no peronismo la condición de Challenger de Horacio Rodríguez Larreta que solamente el único signo de interrogación o la única discusión que puede haber a futuro es esta rebelión de los radicales digamos que es como que los chicos crecieron ahora sacaron en un interno el 40% de los votos y ellos seguramente a 2023 van a querer dirimir poder con el PRO puntualmente y desde una posición de fuerza y con candidatos metropolitanos lo tienen a Martín Lustor y al otro lado a Facundo Manes así que se viene en la oposición un proceso de discusión que por supuesto yo creo que lo mismo es una discusión ordenada hemos visto las fotos del domingo están todos juntos sacando digamos explicitando que van a caminar juntos hacia el futuro y que por supuesto al estar oliendo sangre y ver que el oficialismo se está deteriorando tanto ellos ven la posibilidad de volver al poder en 2023 y ojalá por supuesto corrigiendo muchos de las políticas y de los desastres que tuvieron en la gestión anterior encabezada por Mac impecable Daniel impecable tu análisis como siempre de estructura y profundo agradezco como siempre esto que nos traes tu aporte tu valor así que seguramente seguiremos dialogando sobre este tema y muchos más en un próximo encuentro muchas gracias milagros te mando un fuerte abrazo y que siga la música que siga la música claro que sí un saludo Daniel un saludo fuerte abrazo lo escuchábamos entonces al analista político Daniel Montoya político Daniel Montoya